Y ahora con ustedes, The Jackson. Me daba cuenta que las calles se quedaban desiertas y que al día siguiente todo el mundo me hablaba del programa. Aplauso que da origen a Tocata, ¿no? Había programas musicales y buenísimos que venían ya de los 70, como el Popgram. Si cree tener parecido con algún cantante famoso, escríbanos al juego de los dobles, programa Aplauso. Empezamos a buscar personajes que se parecían a personajes de actualidad y con un playback imitaban a Olivia Newton-John, imitaban a John Travolta, etc.